¿Apex Legends Mobile calienta tu móvil demasiado? ¿Te gustaría saber cómo bajar la temperatura a Apex Legends Mobile mientras estás jugando? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este vídeo te voy a dar una serie de consejos que puedes seguir para evitar que tu móvil se caliente demasiado cuando juegues a Apex Legends Mobile. Todos los consejos que te voy a explicar te recuerdo que aquí en la descripción lo vas a encontrar en un artículo fijado de mi página web. Para evitar que Apex Legends Mobile alcance una temperatura demasiado alta y te queme literalmente la mano con tu móvil, pues te aconsejo que apliques todos los consejos que te voy a dar. Bien, el primer consejo de todo es que es posible que Apex Legends Mobile convierta a tu móvil en una tostadora debido a que estás corriendo el juego con gráficos al máximo, ¿vale? Es posible que estés usando la configuración de calidad máxima y esto hace que tu móvil pues exija pues un mayor rendimiento, por lo cual se va a calentar. Para ello, para poner los gráficos más bajos, va a evitar que el juego se caliente en demasía. Para ello, tendremos que entrar aquí en configuración y una vez dentro de configuración nos iremos aquí a pantalla. Una vez dentro de pantalla nos iremos a calidad de imagen, aquí, y lo que tendremos que hacer es, si lo tendremos en Ultra HD o HD extremo o original o HD, pues ponerlo en equilibrado o en fluido, ¿vale? Esto va a hacer que el juego se vea un poco peor, pero os vais a dar cuenta de que tampoco se nota mucho, pero hará que tu móvil se caliente menos cuando estés jugando a Apex Legends Mobile, ¿vale? Otra cosa que podéis hacer es bajar los FPS. Esto va a hacer que con FPS o cuadros por segundo que sean altos, pues va a hacer que se caliente mucho tu móvil. ¿Por qué? Pues porque por cada segundo te va a meter más imágenes. Entonces, vamos a repasar. Si lo ponemos en extremadamente alto, os va a correr a 60 FPS. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el juego por cada segundo va a meter 60 imágenes o todas las que pueda hasta llegar a como máximo a 60. Esto va a hacer que tu móvil se caliente mucho, ya que va a ser un sobreesfuerzo para tu celular. Si lo ponemos en Ultra, va a ir a 50 FPS. Y si lo ponemos en alto, pues va a ir a 40. Pues lo suyo es dejarlo en equilibrado. De esta manera irá a 30 FPS. Con estas dos configuraciones, aunque parezca una tontería, vamos a tener unos gráficos un poquito inferiores, ¿vale? Y va a ir a 30 FPS. Con lo cual nos va a servir no solo para quitar el lag y hacer que el juego vaya más fluido, sino que también el móvil se calentará menos, ¿vale? Esto es lo primero que tenéis que hacer una vez que hayáis puesto el juego y notéis que el móvil se calienta demasiado al jugar a Apple Legend Mobile. Por último, le damos a confirmar y guardamos la configuración. Bien, pues esto es lo que podemos hacer dentro del juego. ¿Pero podemos hacer algo fuera del mismo? Pues sí, efectivamente. Ahora hay cosas que podemos hacer para evitar que el juego se caliente. Lo primero que vamos a hacer es entrar, ver qué aplicaciones están corriendo en segundo plano y cerrarlas si no las estamos usando. Porque como bien sabéis, nuestro móvil es como si fuera un ordenador. Igual tienes WhatsApp corriendo de fondo. Igual tienes el navegador, el YouTube, etcétera, ¿vale? Pues todo esto va a hacer que la CPU trabaje más y por ende se va a calentar más nuestro celular al jugar a Apex Legend Mobile. Para quitar las aplicaciones en segundo plano tendremos que abrir lo que sería la multitarea y aquí pues tendremos que ir cerrando las aplicaciones que no nos interesen, ¿vale? Como por ejemplo esto YouTube o Google Play Store, ajustes, etcétera, ¿vale? Los iremos cerrando todo excepto lo que sería el juego, ¿vale? De esta manera pues todo el poder de nuestro móvil irá directamente al juego y no se esforzará en otros procesos que pueden influir en un sobrecalentamiento. Pues bien, este sería el primer consejo. Otro consejo que te doy para bajar la temperatura en Apex Legend Mobile es jugar sin funda. Puede parecer una chorrada, pero las fundas lo que hacen es protegernos de los impactos, ¿vale? Pero también sirven para guardar el calor, por lo que si estás jugando a Apex Legend Mobile y tienes funda pues toda esta energía se desprende en forma de calor por atrás, ¿vale? Por aquí. Pero si tienes una funda lo que va a hacer es retener aún más ese calor. Así que si Apex Legend Mobile calienta mucho tu móvil, lo mejor es jugar sin funda. Otro consejo que te voy a dar y sigue en esta línea es que nunca juegues a Apex Legend Mobile con el móvil cargando. ¿Por qué? Pues porque al introducir electricidad en la batería va a hacer que el móvil se sobrecaliente. Si encima estamos jugando Apex Legend Mobile, pues lo que se va a hacer es sobrecalentar porque le estamos metiendo amperaje, le estamos metiendo ahí voltios a la batería y lo que va a hacer es que el móvil se caliente. Otro consejo que te doy es que bajes el brillo al mínimo, ¿vale? ¿Para qué te sirve tener una pantalla tan brillante? Una pantalla tan brillante no solo va a gastar energía, sino que también va a hacer que la pantalla con más brillo se caliente más y por tanto se va a calentar más el móvil. Así que procederemos a bajar la cortinilla y aquí pues bajaremos el brillo, ¿vale? Esto parece una tontería, pero hará que nuestro móvil se caliente menos a jugar a Apex Legend Mobile. ¿Qué más podemos hacer? Pues a ver, una vez que hemos bajado la cortinilla podemos aprovechar y quitar aquellos sensores que no estemos usando o aquellos procesos que estén activados. Por ejemplo, podemos desactivar el Bluetooth. ¿Para qué quiero tener activo el Bluetooth si estoy jugando Apex Legend Mobile con el táctil y no uso mando ni nada de eso? Pues desactivamos el Bluetooth y esto va a hacer que se genere menos calor. Otra cosa que podemos hacer es desactivar el GPS. ¿Para qué quiero tener el GPS activo, ¿vale? Si Apex Legend Mobile no me pide esos permisos. Otra cosa que podemos hacer es desactivar la sincronización automática. ¿Qué es esto? Pues la sincronización automática es un apartado de nuestro teléfono que lo que hace es que continuamente esté usando la red de datos o la red Wi-Fi para comprobar si tenemos algún mensaje de correo entrante. Entonces estará el teléfono todo el rato trabajando en segundo plano para saber si tenemos un correo entrante y nos lo notificará justo aquí arriba con una notificación. Esto consume bastante batería y por tanto va a calentar nuestro móvil. Y todo lo que sea desactivar procesos que no nos ayuden a mantener la temperatura en Apex Legend Mobile tienen que ir fuera. Así que nada, desactivamos la sincronización automática, ¿vale? Y le damos a aceptar. Esto lo único que va a hacer es que cuando queramos saber si tenemos un correo nuevo, lo único que tendremos que entrar es nuestra bandeja de Gmail y ver si tenemos alguno y ya está. Otra cosa que podemos hacer para evitar que Apex Legend Mobile convierta nuestro móvil en una tostadora es activar el modo ahorro de energía. Bajamos lo que sería la ventanilla del panel de notificaciones y activamos el modo ahorro. Esto lo que va a hacer es que el móvil no vaya al máximo rendimiento, sino va a ir un escalón por debajo. De esta manera ahorraremos energía y también evitaremos que el móvil se caliente en demasía. Otra cosa que podemos hacer es jugar a este juego mediante datos móviles que no sean muy agresivos. Como bien sabéis, en la actualidad tenemos datos móviles con redes con 4G y 5G, pero estas redes van muy deprisa y consumen muchos datos y por tanto gastan más batería. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues simplemente puedes usar una conexión de datos que no sea tan agresiva, como por ejemplo 3G o 2G. Para ello, tan solo tendremos que coger y nos vamos a ver si atino, nos vamos a ajustes y una vez dentro de ajustes nos vamos aquí a conexiones. Voy a poner la cámara un poquito mejor. Y bien, esto puede variar de un dispositivo a otro. Yo tengo un Samsung, pero básicamente si entráis en ajustes y en conexiones, pues podremos entrar aquí en redes móviles y aquí en redes móviles hay un apartado que pone modo de red. Este modo de red, pues se va a conectar por defecto a la conexión más rápida. Entonces va a estar todo el rato buscando 4G, 5G y se va a conectar a la más rápida. Pero las más rápidas son las que más datos gastan y la que más batería gastan y por tanto la que más calientan a tu móvil. Entonces podemos coger y darle aquí y hacer que solo se conecte a redes 3G y 2G. Con esto, ¿qué va a pasar? Pues, hombre, vamos a tener un pin un poquito más alto en Apple Legend Mobile, pero nuestro dispositivo se va a calentar menos. Bien, otro consejo que te voy a dar es que si estás jugando a Apex Legends Mobile fuera de casa y vas a usar datos móviles, pues desactiva el Wi-Fi. ¿Para qué quieres tener el Wi-Fi activo si estás fuera de casa? Esto lo que va a hacer es que continuamente se estén buscando redes inalámbricas y vas a consumir más energía y por tanto tu teléfono se va a calentar más, ¿vale? Bien, pues otra cosa del mismo modo que te digo que si estás fuera de casa desactives el Wi-Fi, pues si estás dentro de casa y vas a jugar a Apex Legends Mobile, pues usa siempre Wi-Fi, ¿vale? Y lo que serían los datos móviles, desactívalos, porque los datos móviles siempre van a gastar más que el Wi-Fi. Si estás en casa y vas a jugar a Apex Legends Mobile desde casa, usa siempre Wi-Fi. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que estos consejos para evitar que Apex Legends Mobile calienten mucho tu celular te hayan servido, porque todos juntos a la vez en el mismo paquete te pueden ayudar a evitar que el móvil se sobrecaliente demasiado. Hay veces que estamos jugando y no nos damos cuenta y usamos un cargador y son cosas que si no nos dicen otra persona, pues a veces no caemos, ¿vale? Y nada, espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés, aquí una lista de reproducción de tutoriales de Apex Legends Mobile y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!